Hoy voy a estar trabajando con el producto Instantly Ages. Este producto trabaja lo que son las líneas de expresión y las bolsas debajo del agua. Debajo del agua. Yo me quiero sambuines. Dios mío, las bolsas debajo de los ojos. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Debajo del agua. Las bolsas debajo del agua. Qué gusto profesional. Hoy me encuentro con mi amiga Mabel Ocasio. Vamos a estar trabajando hoy con el producto Instantly Ages. El producto trabaja lo que son las líneas de expresión y las bolsas debajo de los ojos. Este producto yo lo voy a estar aplicando y en solo tres minutos queremos entonces ver los cambios, ¿ok? Vamos a comenzar a ver los cambios. Lo voy a aplicar primero en el área de la frente. Voy a hacer solamente un lado. Voy a estar aplicándolo en el área del párpado. Y hacia arriba, Mabel. En el área de las bolsitas de los ojos. Y hacia arriba, Mabel. Y también lo voy a estar aplicando en el área de la línea de la sonrisa. Mabel. 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 En el área de las bolsitas de los ojos. Mabel. 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 vamos a estar dándole aire esperando verdad a que se seque dándole unos tres minutitos en lo que el producto va trabajando y poco a poco va a ir notando la diferencia el cambio es increíble y y y y y y y Y ya está. Gracias por ver el video.